...bordándonos contigo en esta cabina de mando. Señor bailador, vamos a agarrarnos un pereja para bailar de todo un poquito. El número se llama y se te yula para que usted baile, para que usted comience a calentar los motores, sí señor. El número se llama para que a baile la banda, papá, mira. Señoras y señores, vamos a empezar a abrir la rueda. El amante comienza a vaginar. Sube un aplauso, Barranco. Que se prenda el fuego en la pista, papá. ¡Ahora! ¡Sube un aplauso, Barranco! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Ariña yala, oh güe, oh güe, oh güe! ¡Ariña yala, oh güe, oh güe! ¡Lumper la fina! ¡Ariña yala! ¡Ahí está en el coqueto! ¡Cámbialo, oh güe, oh güe! ¡La Barranco manía! ¡Cámbialo, oh güe, oh güe! ¡Ariña yala! ¡Ariña yala! ¡Ariña yala! ¡Ariña yala! ¡Ariña yala! ¡Ariña yala! ¡Y la banda en el caucillo! ¡Vamos a la barra! ¡Ay, ya, ya! ¡Ah, Mara, ahí está tu reemplazo! ¡Súbelo, papá! ¡Que se prenda el fuego! ¡Juego más fuego más fuego! ¡Súbelo, papá! ¡La barrancomanía! ¡Pero ahora, Dios mío! ¡Que es la marrana! ¡Vamos, Dicen! ¡Ándale, mona! ¡Escándalo ya! ¡Vamos, Dicen! ¡Ah, wey! ¡Oh, wey! ¡Que bailen las cruces, ingeniero! ¡Ay, ya, ya! ¡Cámbialo, que está ahí! ¡Vamos, Dicen! ¡Vá, esa es tu reemplazo, eh! ¡Cámbialo, que está ahí! ¡Vamos, Dicen! ¡Que miras, que 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 miras. ¡Suéltame allá! ¡Súbete! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Pero qué pasa, Dios mío! ¡Súbete, amazona! ¡Mira qué suerte! ¡Que se prenda el fuego, barraño! ¡Alla! ¡Vamos, dice! ¡Ahora! ¡Ay, ya, ya! ¡Que mira, que mira, que mira, que mira, que mira, que la rumba ya se ve! ¡Ay, ya, ya! ¡Que la rumba, que la rumba, que la rumba ya va a empezar, que viene a empezar! ¡Ay, ya, ya! ¡Qué milagro, Angélico! ¡De los Altacruz! ¡Ándale! ¡Vamos, Diesel! ¡Puede tu sabor! ¡Vamos a riendo sabroso! ¡Vamos a calentar la pizza! ¡Hombre! ¡La barra y el marido! ¡Del Ingeniero! ¡De los Altacruz! ¡Hombre de barra! ¡Hombre de barra! ¡Ya sabes! ¡Ahí está mi carnata, cuballo! ¡Y el piano! ¡Llegaron misaicados los porteros! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡La barrancomanía! ¡Puede tu sabor, Pedrito! ¡Ahora! ¡Vamos, Diesel! ¡Mira de sabroso! ¡Mira de sabroso! ¡Esta leche es sensación, Barranco! ¡Estreñas de la salsa! ¡Puro sabor! ¡El Ingeniero! ¡De los Altacruz! ¡Armanito de la casa! ¡Ah! ¡Puede tu sabor, Pedrito! ¡Puede tu sabor, Pedrito! ¡La Barranco Manía! ¡Suénala! ¡Dame pie, amigo! ¡La casita de Nilo! ¡Puede tu sabor, Pedrito! ¡Puede tu sabor, Pedrito! ¡Ahí está el clube en la fina! ¡Esta es la acción! ¡Sí, señor! ¡Puede tu sabor, Pedrito! ¡Súbele! ¡Vamos, Diesel! ¡Vamos, Diesel! ¡Ahora, Charlie! ¡Ahora, de nuestro lado! ¡El Nilo! ¡Aquí está mechado! ¡No sabes! ¡Ángelo! ¡Y ángelo! ¡Te limpiar esas sabrositas! ¡Llegaron mis seis canos en los coquetos! ¡Ándate, Luis! ¡Ándate, Luis! ¡Vamos, Diesel! ¡Vamos, Diesel! ¡Y mi rey es de mes janes! ¡Puro sabor! ¡Vamos, Diesel! ¡Puro sabor! ¡Vamos, Diesel! ¡Venga, la salsa! ¡Vamos, lisa! ¡No sabes! ¡Ahora dame piano! ¡Dame piano, papá! ¡No sabes! ¡El tumbao! ¡Ándale, vení! ¡Y el piano! ¡Y la banda del barrio chico! ¡El francés! ¡La barrancomanía! ¡Estamos contigo, Beto! ¡Ándale! ¡Súbeme! ¡Vamos, lisa! ¡Vamos, lisa! ¡Venga, la salsa! 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 ¡Dímelo! ¡Venga! Continuamos bienvenidos Buenas noches Y mi compa Mario Bueno pues hoy Queremos darle la más cortante Las bienvenidas A todo este público maravilloso Que nos está acompañando Bailando y gozando contigo Beto En ese gran programa Que buena onda Que la banda baila De todo un poquito En ese gran programa Queremos invitarnos el día de mañana Vamos a estar Nada más y nada menos Vamos a estar Allá En la Loma Tlánimex Allá en Tlánepanta Vamos a estar con mi carnal Arturo Con la banda de Chico Nautla Como no Y vamos a estar allá En el rumbo de la zona sur Con mi carnal el Junior Treviño Sonido Mamarrumba El día lunes nos vemos Vamos a estar Nada más y nada menos Allá en el aniversario De mi carnal Discos El Esbonjao Vamos a estar el día martes Allá con Pro Salsa Con la banda de Tepito El miércoles nos vamos a Michelada Yerri El jueves nos vamos Allá Con la banda de La Perica Allá En el rumbo de San Juanito de Aragón Para invitar a la banda Que asista cualquiera En los bailes Donde le quede más cerquita Sí señora Ya los esperamos Fondo Musical Bienvenido Hola mis amigos Les habla la palabra Directamente de Los Ángeles Y quiero saludar A Sonido Sensación Barranco En México Sé que ustedes son Fieles seguidores De mi música Y para mí Es un gran placer Saludarlos Y brindarles salsa Y espero un día Cantarles En personas Así que no se olviden La palabra los saluda Y sigan gozando Con más salsa Y más salsa Sigan gozando Con más música Y más música Ahora lo vamos a hacer Con un tema De la Orquesta La Palabra Y queremos que lo manden Lo bailen Y lo gocen Para recordar Aquellos números Que han dejado huella En el bonito movimiento De los sonidos De México Hoy se lo vamos a dedicar A las diferentes organizaciones Que nos acompañan A la gente de Pachuca A la gente de Tizayuca A toda la banda De Zapotlán A la gente que ya Nos acompaña Sí señor Directamente desde La Ciudad de México La banda del Estado de México Y hoy se lo vamos a dedicar A todos y cada uno de ustedes Para que lo grave bonito Proyecto Sonidero Para que lo grave bonito Luis Casillo El reportaje Sonidero En ese gran programa El número se llama Para que la banda baile y goce Para recordar Aquellas ansias de anteño El número se llama Y vamos a hacerse la orquesta La palabra ¡Súbele, papá! ¡Vamos! Hello Siéntate Me siento tan mal Por el fallo en el Que tú has perdido Y las lágrimas que brotan De tu sueño Organización Dolores I know I should have known I'm so full of the city I feel so soft I felt so unsure As I take your hand And leap to the dance floor I felt so unsure As I take you to the dance floor As the music dies Something in your eyes Close to mind I see the scream Darling, you said goodbye Ya nunca bailaré Yo no siento ya ni el ritmo No quiero pretender Pero sin ti no puedo Tú sin mí, yo sin ti Where's the chance That I've been given So I'm never gonna dance again The way I dance With you I felt so unsure As I take your hand And leap to the dance floor Díselo, díselo As the music dies Something in your eyes Close to mind I see the scream Darling, you said goodbye Ya nunca bailaré Yo no siento ya ni el ritmo No quiero pretender Pero sin ti no puedo Tú sin mí, yo sin ti Where's the chance That I've been given So I'm never gonna dance again The way I dance with you La Barranco Manía I felt so unsure Salsea As I take your hand And lead you to the floor Anda, David As the music dies Los cojetos Something in your eyes Close to mind The silver screen Darling, you said goodbye Ya nunca bailaré Yo no siento ya ni el ritmo En la pista, ven y mira No quiero pretender Pero sin ti no puedo Tú sin mí, yo sin ti Where's the chance That I've been given So I'm never gonna dance again The way I dance with you Mientras yo bailaba contigo Yo noté tu mirada Algo que me dio frío Y busqué la forma De hacer tu olvidar Pero para mi sorpresa Tus ojos me dijeron Que el dolor que te he causado Ya no puedes olvidarlo Time can never let's go Time can never let The careless whispers Of a good friend To the heart of mine But this is time There's no comfort in the truth Baby, it's the heart You find Ya nunca Y los blancas Yo no siento ya Juro sabor El ritmo La borrón Pero sin ti no puedo Ya puedes Tú sin mí y yo sin ti Where's the chance That I've been given So I'm never gonna dance again The way I dance with you Ándale pues Ahí esa la organización Placamos Sí señor Dolor Dolor que te he causado Dolor por mi debilidad Para qué Aquella Vamos a darle mirada Aquella que tocó Valdagos Sus miradas Y sus ojos Ahí esa me hijado Chivas Me hizo comer Y Julio Valdagos Adictos a perrados Al barranco Como siempre La barrancomanía Díselo DJ Club Ahí en Ciudad de Aceca La gente del Sur 92 Ahí en San Agustín Y Canterro Winnie Winnie El día que te vayas Te vas a ir Vamos Díselo Te vas a ir El día que te vayas Te vas a ir Te vas a ir El día que te vayas Te vas a ir Te vas a ir Los cojetos Los cojetos En acción Mi amor Yo te digo Yo te digo vida mía Esto es una pesadilla Pero es todo en mi vida El día que te vayas Te vas a ir Como dice Te vas a ir El día que te vayas Te vas a ir Te vas a ir El día que te vayas Te vas a ir Míralo Te vas a ir Ya viene Arturito Te vas a ir El día que te vayas Te vas a ir El calor de la brisa Puro sabor El día que te vayas Rumores Rumores que escuchaste Rumores en la noche Romances Porque esa es la palabra Yo te digo vida mía Esto es una pesadilla Pero es todo en mi vida Chalequito Y sus chalequitas Romances de flores Que causan La barra con magia Si tú tienes la dulzura Si tú tienes la ricura Porque te voy a dejar Dice El día que te vayas Te vas a ir Hombre de los audífonos Te vas a ir Ahí estás El día Toda la poderosa banda de cristal Te vas a ir Sí, sí Te vas a ir Júmenes Júmenes A cámara Júmenes 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 Júmenes